resolver. Cada uno de ellos son de diferentes casos. Fíjate el primero, quiero que observes lo siguiente. Todos de ellos son trinomios porque tienen tres términos, pero el primero tiene raíz cuadrada el primer término y raíz cuadrada el tercer término. Lo primero que vamos a hacer es verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es justamente sacando la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de 4y al cuadrado es 2y. Luego vamos a multiplicarlo por 2 a estas raíces obtenidas para verificar que este resultado 2 por 2 me da 4xy. Ese resultado debe darme el término del medio. Si ocurre eso, estamos en el caso de un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, la respuesta solamente sería anotar la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo, siempre el signo del segundo y la raíz cuadrada del último término, en este caso 2y. Y todo ello lo anotamos elevándolo al cuadrado, de donde mi resultado es esto de aquí. Ahora, el segundo caso que tenemos, el segundo ejercicio,